¡Suscríbete! Sobre un envío sospechoso dirigido a territorio británico ¿Se ha identificado el vehículo? No señor, la llamada vino de un número de la lista vigilada de Fregata Industries Avisen al MI5 de que tenemos una amenaza inminente Caballeros, ¿qué sabemos? Nada sólido, la rama especial está cribando a los individuos de interés Pero recomendamos que el SAS investigue amenazas de nivel 1 Póngame con Hereford Señora, entiendo que hay enemigos desconocidos esperando un paquete Ahora estamos enviando posibles puntos de entrada Recuerde, actualmente la naturaleza de la carga se desconoce Recibido, nos estamos preparando, estaremos listos en una hora Tranquila, tramen lo que tramen, los detendremos Baseplate, estamos en línea, imagen nítida Recibido, Bravo 6 Hay varios camiones en el muelle con rótulos de Carity Worldwide En este momento pensamos que son en blanco Ah, qué forma de hacer caridad más rara Los camiones están saliendo del muelle ¿Nuestra fuente dice lo que transportan? La información dice que el envío viene de VIP extranjeros Atención, uno de los camiones sigue en el muelle ¿Por qué no envían un Spectre y mandan todo al fondo del río? Demasiado llamativo, Bravo 6 Los pájaros de Vultor proporcionarán apoyo aéreo Acabemos de una vez con este asunto El FLIR detecta patrones térmicos en los almacenes Tendrán que despejar esos edificios antes de asegurar el camión Mi equipo tomará el almacén, uno Bravo 9 se ocupará del otro Baseplate, nuestra ventana se cierra Estamos listos para empezar Recibido, tienen todos permiso Pueden proceder con la misión Muy bien, tenemos el almacén delante Haremos un barrido Despejero, Barnes Pueden disparar Callejón despejado Tengo dos más dentro Asegúrense de que no despierten Tengo dos detrás de la puerta Recibido Dos blancos en el callejón A diez metros A por ellos Callejón despejado Vamos Listo Vale, corte Sala despejada Por las escaleras Movimiento delante Barça, adelante Hay más A la vuelta de la esquina Buenas Sala despejada Bravo 6X Sierra 1 Tiene dos enemigos en el piso de arriba Voy a disparar Listo Perímetro exterior seguro Luz verde para todos Vamos Pon el pistol börjar Tiene dos enemigos en el piso de arriba Sala despejada chaotic Bija ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenimos detrás de la pantalla! ¡Vamos! 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 ¡Nos voy a dar la vuelta, peligroso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 El cuellamina, siglo a su lado. ¡Vada! ¡Vada! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Intente pasar por el lateral! ¡Aplausos! ¡Aplausos, colega! ¡Silancio! ¡Seguimos de una pieza! ¡Fuerte y caro firme! ¡Aplausos! ¡Seguimos a los enemigos por el metro! ¡Necesitamos saber a dónde se dirigen! ¡Aplausos! ¡Todos los aliviantes de su posición están en la ciudad! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Hay civiles delante! ¡Cuidado! ¡Hay civiles delante! ¡Aplausos! 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 ¿Por qué sigue respirando el conductor? No puedo dispararle. Esta línea va directa a Winfreyster. ¡Hay que detener esto ya! ¡Me llevo al conductor! ¡Muy de igual! ¡Mobre, amigo! ¡Mobre! ¡Mobre, hombre! 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 Bravo 6, ¿cuál es su estado? El tren está detenido bajo Westminster. Esos cabrones lo usaban como transporte. Bravo 6, los camiones se dirigen hacia usted. Salga a la superficie y reúnase con Bravo 2. Vivo, vamos. Parece que solo quedamos nosotros. ¡Veniste a Doitnard! ¡Ven! 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 Recibido, Bravo 6. Equipos en luta. Llegarán en 10 minutos. ¡Llegarán que se den prisa! Vamos a la raíz de mi de la zona. ¡Vamos al estilo británico! ¡Ven! 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 La policía local está llegando. Ravalos estará ahí en cinco minutos. 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 Ravalos estará aquí. Deberían subir. Atención todos. El camión se dirige hacia ustedes y va armado. Aseguren la zona. ¡El camión llegará en cualquier momento! ¡Necesitamos bloquear esta carretera! ¡Todos a la barricada! ¡Ahí está el camión! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! Vale, listo. Hoy es el tercer día, Londres. Y nos vamos a... Sara, dile a papi a dónde vas. Vamos al Big Ben. ¡Eso es! ¡Big Ben! Ahí está, cariño. Justo ahí. ¿Cielo lo estás grabando? Papi, mirate aquí. Papi, mirate. Hoy está súper despierta. Sara, no te alejes. Pájaros, mira, mami, pájaros. Así es, tu hija. Eso lo ha sacado de ti. Pájaros, mira, mami, pájaros. ¡Señor! ¡Basta! 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 ¡Abasta! ¡Basta!